Hola, tengo que decirles algo. En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy de portada, me voy antes, de forma legal, porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo. En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. Me quieren silenciar. Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el gobierno, me piden que me ponga buen recaudo, porque no parará. No pararán hasta terminar con mi voz. Hoy es una deportación, porque hablé, porque una mujer periodista le dijo las verdades, porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades. ¿Mañana qué será? ¿Qué más se inventarán? ¿Qué medios y personas utilizarán para sus fines? Mis abogados ya han presentado todas las acciones legales necesarias y aunque confío plenamente en que la justicia fallará a favor de la verdad, derecho y libertad, no confío en un gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años.